Hola a todos les saluda Reina de Casa y Familia TV nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo otro vídeo del más nuevo rebate o rebolso en productos del P&G estos están en la compra de 50 dólares usted recibe una tarjeta prepagada de 15 dólares y los productos que participan son todos los que usted ve aquí por ejemplo el Crest de 3D White, las Venus, productos de Olay, Clayrol, Vidal, Pantene, Secret y Covergill esos son los productos que participan aquí también usted puede ver que participan algunos otros como el Safewear, el Tampax, Head & Shoulder y también los productos de Ausie y los productos de Ivory así que esos son los productos que participan en este rebate de 50 dólares y lo mejor de esto que usted tiene que comprar 50 dólares antes de cupones eso quiere decir que usted puede comprar cualquiera de estos productos cuando esté en especiales y con cupones y estas compras lo tiene que hacer entre el 10 15 del 2013 al 12 31 del 2013 eso quiere decir que tenemos dos meses para hacer estas compras y entre más rápido usted lo hace más rápido va a recibir su tarjeta prepagada de 15 dólares y bueno aquí abajo de este vídeo les voy a dejar el enlace para que pasen directamente y puedan imprimir este pdf porque tienen que rellenar esta hoja aquí tienen que poner su nombre su correo electrónico su fecha de nacimiento y su dirección de donde usted vive y bueno aquí en cada cuadrito tiene que poner la numeración del código de cada producto que usted va a comprar la numeración que usted va a apuntar aquí son como estos que están en cada producto y aquí va usted a poner los precios de cada productos en caso de que no le alcance una hoja tiene que printear dos hojas y de esta manera usted lo va a hacer en cada cuadrito tiene que poner la numeración de cada producto y el precio de cada producto y lo más importante que tiene que hacer es guardar los recibos de cada compra que usted haga guárdelos muy bien no le vaya a pasar lo que me pasó a mí que la vez pasada iba a reclamar el reembolso de los productos de olay en la compra de 50 dólares le regresaba una tarjeta prepagada de 20 dólares y yo compré las cremas de olay y este la verdad no sé dónde dejé mi recibo y cuando quise hacer todo esto no encontré el recibo así que me perdí los 20 dólares que tenía que recibir todo por no guardar bien mi recibo así que guarde muy bien sus recibos para que cuando usted llegue a los 50 dólares va usted a enviar todos los recibos que tenga juntamente con esta hoja lo engrapa todo y después lo mete en un sobre y esto lo va a mandar a esta dirección que aparece de este lado aquí está la dirección a donde usted lo va a mandar y después va a tardar entre 6 y 8 semanas para que le envíen su tarjeta prepagada de 15 dólares así que eso va a ser todo lo que tiene que hacer empiece a comprar todos estos productos cuando usted lo ve en especial y hasta que llegue a 50 dólares pues ya envía todo esto y bueno así que espero que lo aprovechen no está nada mal recibir 15 dólares y eso lo puede usar en cualquier otra tienda para comprar cualquier producto que usted necesite y bueno así que eso va a ser todo muchas gracias por vernos dios me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto